Ahí sí. Bueno, entonces, primero que todo, buenos días, bienvenido al curso, a los que se integraron, que yo había abierto un poquito, un par de minutitos antes. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy el profesor de este curso hace ya seis años, casi siete. Para los que nunca hayan tenido clases conmigo, ahí está mi correo de contacto, para cualquier duda que tengan, me escriben, y ahí están también los correos de los ayudantes. En el metacurso, nosotros con la sección de las ocho y media grabamos un videíto de qué son las cosas que se podrían encontrar para bajar los terminales, si no les da los requerimientos, si tienen Mac, si lo van a ocupar por internet, etc. En la mañana, y me parece que la Cote ya lo dejó subido en la primera parte del metacurso. Entonces, si tienen problemas con descargar el terminal, con las llaves que le asignan, cuando tengan que llamar, etc., creo que ver ese videíto fue algo bien corto. Diez, quince minutos, podría resolver una parte importante de sus problemas para descargarlo. Así que la Cote con Hans van a ser nuestro ayudante de este curso, son hace varias ediciones de este lectivo, así que tienen una experiencia importante. Este curso en particular trata de ser una aproximación práctica importante a lo que a ustedes les tocaría ver en distintas áreas de negocio. Quizás no distintas áreas de negocio. Todo en finanzas, pero dedicado a distintas cosas. Por ejemplo, a algunos les gustará más las finanzas corporativas, más la valorización de empresas, la evaluación de proyectos, etc. A otros les gustará más las inversiones de renta fija, de renta variable, de commodity, etc. A alguien les gustará la gestión de riesgo, etc. Hay distintas áreas. En ese sentido, entonces, lo que más este curso va a mostrar es justamente el terminal Bloomberg, que es el estándar en la industria financiera. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Banco Santander, deben haber habido 22 terminales de Bloomberg, o 20 quizás, y dos de Thomson Reuters, y nada más. Otros como Refinity, que en ese momento no existía literalmente, o Capital IQ, que es más por internet. Quizás en otras, en bancas de inversión, por ejemplo, se ocupó harto, pero en general, en los grandes bancos, en la FP, etc., el estándar es tener terminal Bloomberg. Creo que justamente con la pandemia hemos ganado algunas cosas y hemos perdido otras cosas normalmente. El terminal Bloomberg requiere de un computador especial, que tiene un teclado especial, con ciertas funciones, etc., y tiene dos pantallas, que quizás no todos tienen eso. Entonces, físicamente teníamos el terminal en el edificio C, en la biblioteca del edificio C, y ahí teníamos nuestros nueve computadores. Por eso que el electivo tiene pocos cupos, tiene justamente 18, aquí ya están todos dentro, porque hay nueve terminales, incluyendo el del profesor. Entonces, yo siempre lo sacrificaba y alguien estaba proyectando lo que yo iba diciendo. Y la gracia es que sea práctico, que ustedes hay que hacer un trabajo en pareja, así que escojan una pareja de trabajo y estén metidos. ¿Cómo van a compartir el terminal? Ustedes decían lo dentro de su pareja. Por eso que en el protocolo subimos para que se vayan inscribiendo en el drive, etc. Cambiamos todas las contraseñas porque algunos usuarios no funcionaban el trimestre pasado, etc. Y aquí lo que más, más, más hay que hacer es que hay que ser colaborativo. Por favor, sean súper ordenados en decir, nosotros vamos a ocupar este terminal en tal momento para que alguien no se meta un terminal que ya estaba alguien y lo vote. En especial porque ahí la prioridad sí o sí la tienen los profesores que investigan y normalmente va a aparecer. Entonces va a decir, no sé, Julio Riu-Tort o Jaime Lavin, están aquí en el terminal y ustedes lo van a poder ver, ¿sí? Entonces, cuando quieran ocuparlo, vayan al drive que está en el protocolo y van seleccionando el bloque en el que ustedes van a estar para que, insisto, colaborativamente, porque no tenemos cómo saber quién fue ni cómo perseguirlo si alguien se mete, pero colaborativamente, ustedes vayan viendo a este, ya está ocupado, me meto al otro, etc. En general, hay súper harto espacio para hacerlo, para utilizarlo, excepto cuando es la semana de prueba y todos están haciendo el trabajo final, ahí puede colapsar. Entonces, proyectense con tiempo, vayan reservando su espacio, vean en su pareja qué semana o qué día de la semana, qué hora se van a juntar y vayan reservando eso con anticipación. Entonces, para que tengan eso, porque insisto que hay cosas que hemos ganado y que hemos... Ahí me dice la Cote, perdón, ahí está. Dice que acaba de subir el Excel como actualizado. Entonces, ahora ya no debería tener los nombres que me decían al principio de periodos de quizás del trimestre pasado. Entonces, cuando era físicamente, quizás uno ganaba que estaba ahí, los dos podían trabajar en el mismo computador o las dos dentro del mismo computador, pero tenía el horario de la biblioteca. Entonces, a las ocho y media habría, pero diez para las siete más o menos ya te empezaban a echar del laboratorio. Creo que ahora en esta versión remota hemos ganado algo, porque lo pueden ocupar a cualquier hora. Entonces, quizás a alguien le gusta trabajar a las dos de la mañana y ahí probablemente no haya mucha gente metida en el terminal. Y además ganamos los sábados y los domingos. Es que eso en los informes quizás después, al final, cuando están más presionados en el trimestre, les juega a favor. Entonces, hemos tenido sus ventajas y sus desventajas. Sinceramente, para el avance del curso, creo que vemos un poco menos de cosas que lo que hacíamos físicamente. Pero es lo que nos tocó estar. Siempre uno quiere ver muchas cosas y nos pasa, pero para llegar al volumen de gente que en el formato que funciona este lectivo no nos permite hacer más secciones o hacerla una sección de 70, porque esto, si no están tecleando ahí, buscando sus acciones, sus commodities, no sirve. Por eso que aquí es muy práctico esto. Quizás vamos a ver solamente cosas que ustedes ya conocían. No sé, ustedes ya saben calcular el guac, pero ¿dónde tienen que sacar los ingredientes a meter en la juguera? Ustedes ya saben ver estado financiero. Pero ¿cómo podría resumir esto para todas las empresas del mismo rubro, sistematizarlo, etcétera? Eso podría ser algo distinto. ¿Entiendes? Entonces, quizás más que aprender súper nuevos conceptos, van a tratar de llevarlo a la práctica. Por eso que si un terminal, digamos, por cada pareja, una pareja quizás ocupa un bloque uno, un bloque el otro, quizás alguien de la pareja no le da el requerimiento, entonces si alguien del grupo no le da el otro, quizás le puede compartir con el Zoom del celular, no sé, ahí la creatividad, bienvenido sea, porque insisto que debe ser súper colaborativo esto. Entonces, lo que tratamos de hacer es tener una experiencia real, sobre todo en análisis técnico, y voy a ser sincero desde el principio, el curso se llama análisis técnico Bloomberg, a mí me encanta el análisis técnico, lo ocupo para tradiar todos los días, pero cada vez le he quitado más análisis técnico a esto. Con el tiempo yo diría que quizás si el curso partió en las primeras veces, 60% análisis técnico, 40% dedicado a Bloomberg, lo hemos invertido con el tiempo. Porque además los que se van a querer dedicar a un análisis técnico son menos proporcionalmente de todo. Los que van a ocupar Bloomberg para todas las áreas que es criante, finanzas corporativas, derivados, intermediación, etcétera, son mucho más. Entonces, quizás hemos invertido la proporción en algo así como un 55-45 entre Bloomberg y análisis técnico. El curso es cortito porque necesitamos dictar las seis secciones, y en general lo leemos y lo discutimos todos los años con el director del programa, con Augusto Castillo. Hoy deberíamos hacer el curso de un trimestre, que con gusto a poco, en realidad, como que siempre nos falta tiempo, entonces esos últimos dos o tres minutos, hoy siempre queremos ver algo más. Pero todavía, para que siga siendo práctico, no podemos hacerlo de otra forma. Así que vamos a tratar de tener más o menos balanceado el cuánto tiempo dedicamos a análisis técnico puro y cuánto dedicamos a ver otras cosas de Bloomberg que podrían servirles, por ejemplo, en otros cursos. Entonces, lo que espera cubrir este curso es justamente grande activo financiero, monedas, commodities, acciones, índices, bonos, derivados financieros. Y vamos a decir por qué para algunos funciona el análisis técnico y para otros no. Y esencialmente, hacia el final del curso, deberían ser capaces de generar una estrategia consistente de trading para operar. Ese es el fundamento esencial. Entonces, debiesen ser capaces, hacia el final del curso, de conocer lo más básico de Bloomberg, saber qué es el análisis técnico, cuáles son los principales fundamentos gráficos que se tienen, qué otras cosas se hacen en análisis técnico, indicadores técnicos más matemáticos y aplicarlos para trading, generar una estrategia de inversión que sea consistente con análisis técnico, no con behavioral finance, no con análisis fundamental o flujos de cajas descontados, sino que con análisis técnico. Saber colocar bien un stop loss, dónde corto el sangrado y dejo de tener perdida, y dónde debería ser mi toma de ganancia, el take profit, y finalmente tratar de diseñar un pequeño plan de gestión de dinero, money management, para tener una rigurosidad del inversionista. Y ahí vamos a ver unas cuatro condiciones que uno debería evaluar cuando decide ya, yo me voy a dedicar a esto, qué puedo cubrir, cuánto me voy a apalancar, qué tipo de posiciones voy a tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que deberíamos lograr hacia el final del curso. Entonces, el curso es súper práctico, vamos a tratar de ir haciendo lo que ustedes piden. En general, al principio, yo siempre digo, quieren ver algo en específico, quizás que requieren para otro curso, quizás una noticia que estuvieron discutiendo, no sé, en su casa, etcétera, y quisieran ver otra información, o cómo puedo ver cómo están correlacionadas estas cosas, no sé, en econometría, etcétera, etcétera. Así que es súper práctico en ese sentido. No hay control de lectura, hay bibliografía, pero no hay control de lectura, sino que vamos a estar, y en el terminal además se explican muchas de las cosas que uno está viendo. Las evaluaciones consisten en, la mitad de la nota del curso son cuatro informes que ustedes tienen que entregar, por ende son 12,5% cada uno de los informes. El examen final vale la otra mitad, que es algo muy similar a lo que hacen en los informes y lo que nosotros hacemos en clase. Entonces, nada nuevo. Los informes, ustedes tienen que hacer una recomendación semanal de comprar o vender algún activo. Ustedes van a partir inicialmente con 100 mil dólares y van a tener que decidir si ustedes van a solamente comprar o van a tener un portafolio del tipo long short, comprar y vender. Típicamente solo comprar es lo que hacen con la mayor parte de los activos, la FP, pero otro tipo de fondos también van largo, por ejemplo, en una acción y corto en otra acción. Solamente el hecho de shortear una acción, eso ya produce apalancamiento, porque en el fondo tú pusiste 100 mil, vendiste otras 100 mil y tengo 200 mil. Eso ya creó apalancamiento, más riesgo. Por eso que tienen que definir dentro de su grupo si ustedes son de una estrategia de solo comprar o ir long short. Además, si alguien ya ha interactuado con plataformas de trading, normalmente las plataformas de trading ofrecen apalancamiento, inclusive de hasta 500 veces, depende del activo. Entonces, uno va a fijarse que en apalancamiento aquí podría ser de 1 hasta 20. Nosotros lo limitamos a 20 para que sea algo aceptable. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dijeron voy a comprar cobre a 4 dólares con 2 la libra. Listo. Y entonces le subió 5%, digamos a 4 con 41. Entonces ahí ustedes van a decir, yo gané 5% por 20, gané 100%. Bajó 5%, perdieron todo. Ese es el riesgo del apalancamiento. ¿Se entiende? Si alguien no está situado, no entiende exactamente qué es el apalancamiento y no dice nada, vamos a suponer que no utilizó apalancamiento. Por lo tanto, invirtió solamente sus 100.000. Las plataformas de trading, habitualmente, ¿cómo producen el apalancamiento? con un futuro que tiene una inversión inicial muy cercana a cero. En el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, un futuro perpetuo. En el caso de las otras plataformas de trading, de Fiat Money o de Fiat Money, normalmente, el dinero papel, digamos, lo que hacen es comprar un CFD, un Contract for Difference, que es otro derivado, pero que solamente paga contra la diferencia del precio de ejercicio. En general, los stickers de esos se ven con un asterisco, eso significa que es el CFD de la acción de Apple. Entonces, asterisco Apple es el CFD de Apple. No. Eso es lo que se hace en la realidad, digamos, para conseguir el apalancamiento. Insisto, si en el informe ustedes no hablan del apalancamiento porque no lo entiendan, porque nunca lo han usado, porque no quieren meterse con ese riesgo, entonces, chao, no digan nada y vamos a suponer que el apalancamiento uno a uno no hay apalancamiento. ¿Sí? En el primer informe, ustedes tienen que hacer una recomendación de inversión respecto a una moneda. Ustedes van a escoger la moneda del mundo que quieran y decir, oye, hay que comprar, hay que vender, creo que va a subir, creo que va a bajar, por esta y tal razón. En el primer informe, la nota del informe, un 75% es porque sea bonita. Esa es la razón de la primera. Entonces, el que sea fundamentalmente un buen gráfico o el esquema o ustedes, por ejemplo, le pongan nombre, voy a sugerir ciertas cosas que se han hecho históricamente, que le pongan un nombre a su empresa, invento, Martínez Asset Management o algunos le han puesto sí como inversiones, corredoras de bolsa, no sé, lo que ustedes quieran. Que le hagan un logo, que tenga una portada, que digan, oye, nosotros vamos a comprar y vender y le vamos a recomendar una tabla o vamos a hacer un árbol de decisiones o nosotros vamos a hacerlo directamente en el gráfico, etcétera. Bueno, ese tipo de decisiones es donde deben invertir la mayor cantidad de tiempo la primera vez. Insisto, el primer informe, si es lindo, ya tiene una buena nota segura. Como que el análisis que hagan detrás de la divisa va a valer poco en la nota final. Solamente un 25%. Por eso que en Webcurso ustedes encontrarán que está el informe de ejemplo de Hans, de uno de los ayudantes. Es solamente un ejemplo. Hans no se sacó un 7. Hay que ser sincero. Hay gente, oye, si es lo mismo que el Hans, ya va a tener la misma nota que el Hans. Eso no es un 7, por si acaso. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una guía para que vean si ustedes encuentran cosas que son muy mejorables, eso podrían incluirlo en su informe seguro. Entonces, quizás la primera parte vean cómo son los informes de las corredoras de bolsa, la extensión sobre todo. Me tocó el trimestre pasado corregir un informe de 38 páginas. Piénsenlo al revés. Si ustedes fueran inversionistas y reciben de 4, 5 o 6 bancos de inversión y cada uno le envía un informe de 38 páginas, no sé si da. ¿Se entiende? Entonces, piensen en que tiene que ser esto acotado también. La primera semana, entonces, una sola moneda. La siguiente semana ya pueden comprar todas las monedas que quieran y agregan un commodity. La tercera semana van a ser todas las monedas que quieran, todos los commodities que quieran y le agregan una acción. Y la última, quizás no es semana, el primer, segundo, tercero y el cuarto informe que en realidad se entrega en la sexta semana va a tener todas las monedas que quieran, todos los commodities que quieran, todas las acciones que quieran y un índice. No vamos a agregarle bonos ni derivados porque en la última clase vamos a explicar por qué razón nos sirve el análisis técnico para derivados. Si alguien queda con dudas o se va quedando atrás me avisa, por favor. Entonces, en ese sentido lo que vemos aquí es que se va a tener durante la primera semana solamente una divisa, todas las divisas que quieran y un commodity y así sucesivamente. Ahí está explicado y en qué semana se entrega y todo para que todos lo tengan sumamente claro, todos y todas. Entonces, ustedes tienen que definir dónde van a hacer las pérdidas si la posición va en una dirección contraria. O sea, ustedes dijeron compro cobre y el cobre empezó a bajar, deben poner un stop loss. Por ejemplo, si compraron en 4.2 o cerrarán la posición en 4.1 y dicen voy a buscar un take profit cuando suba hasta 4.75 por ejemplo. Ahí acepto 55 centavos de ganancia contra 10 de pérdida. Parece algo sumamente razonado. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una diferencia importante cuando se esté considerando la estrategia. Por si acaso, vayan agregando el activo. Mi recomendación personal y lo vamos a ver cuando lleguemos a la función de Analyst Recommendation lo que recomiendan los analistas es que no metan así como por diversificar 8 monedas. Me pasó una vez siempre acuerdo a la María José. 8 monedas. 8 comodines. No van a lograr cubrir. Les va a quedar un informe de 60 páginas y no le van a poder dedicar el tiempo de calidad que requiere cada uno de los activos para hacer una buena recomendación de inversión. Por ende, es mejor que ustedes compren quizás 2 o 3 no sé monedas. Pero diversifiquen pero inteligentemente. No así como a tirar a todas partes porque no van a poder concentrarse en ninguno. Para eso mejor se compra un índice. Eso ya está muy diversificado. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso de ir agregando pero agregando hasta un límite. Ningún analista puede cubrir bien 30 cosas en total. Vamos a mostrar que los analistas que cubren 15 ya empiezan a guatear. O sea, 10 por ahí es algo súper razonable de mantener buen performance. Entonces, como les decía la primera vez, 75% es que sea lindo 25% es que sea argumentación técnica. Desde el segundo informe hasta el cuarto informe un 75% en la argumentación digamos financiera y un 25% de su nota depende de la rentabilidad que obtengan comparado con el benchmark y el benchmark es el promedio del curso. Entonces, por ejemplo, si usted en la semana o en el informe 1 obtuvieron un 1% de rentabilidad pero el curso obtuvo 4% de rentabilidad les va a ir mal o al revés si el curso obtuvo 1 y usted obtuvieron 4 entonces le va a ir súper bien en esa nota. ¿Se entiende? El que tenga la mayor rentabilidad es probable que obtenga todo el puntaje en esa parte del informe. Entonces, desde el siguiente informe el segundo que es donde se debe medir eso una parte importante de la nota va a ir linkeada a la rentabilidad que obtengan N. ¿Sí? Por ende, ustedes tienen que ir haciéndola probar su rentabilidad hacia atrás. Tienen que hacer el backtest y quizás no lo insistí suficientemente el trimestre pasado y por eso las notas fueron algo más bajas de lo normal. deben ir diciendo cuánto fue la rentabilidad de su estrategia. Me tocó ver mucho informe que al final vi algunas recoracciones que no tenían cuánto ganó no sé o decían comprar en 100 o decía comprar ya pero comprar a qué precio no cometan eso comprar en 100 ya y el take profit y el stop loss es 105 es el take profit o el stop loss no decía con cosas que no vayan a comentar por favor entonces lo que uno tiene que hacer es si yo hubiera hecho esto y yo dije comprar primera semana hubiera ganado 8% entonces cuando usted haga el backtest como que prueben su estrategia hacia atrás van a decir van a hacer un índice el índice va a partir en 100 y por eso que ustedes tienen 100 mil dólares y van a decir yo el primer día compré el cobre y subió hasta mi take profit me gané 2 después vendí en corto pero siguió subiendo entonces perdí 1% y al final de la semana me gané 8% entonces su índice va a ir en 108 la siguiente semana entonces usted dice ya perdí 4 voy a haber perdido el 4 del 108 entonces van a tener un índice que ha acumulado que va a tener un efecto compuesto de la rentabilidad ¿sí? y entonces justamente lo marqué en negro en la sección anterior porque me acordás que no lo hicieron el trimestre pasado y eso le jugó un poco en contra es que mantener actualizado ese índice así debe partir el informe porque fíjense por favor cuando investiguen vean fondos mutuos y ese tipo de cosas y ¿por qué compro este fondo mutuo? ¿por qué le va mejor que al otro? y entonces por eso los fondos mutuos dicen esta es nuestra rentabilidad este es el de la industria este es el de LIPSA este es del S&P 500 etcétera entonces tú compras el fondo mutuo que haya rentado mucho más que el benchmark así tiene que partir su informe si ustedes hubiesen seguido las recomendaciones de inversión que hicimos la semana pasada hubieran tenido esta rentabilidad y ahí van a tener y normalmente se va a publicar lo antes posible en cuanto estén corregidos los informes cuánto fue la rentabilidad promedio de las tres secciones pues entonces ustedes van a decir claro si nosotros rentamos menos 4% y el curso ganó 2 era obvio que le iba a ir mal ¿entiendes? entonces pero hay que mantener actualizado ese índice con la estrategia de trading ¿sí? los detalles del formato del informe están ahí la letra el interlineado etcétera para que lo tengan súper claro y no vayan a decir oh es que yo hice otra cosa etcétera el logo hagan lo que quieran la portada hagan lo que quieran el nombre de la empresa hagan lo que quieran no sé ahí hay sugerencias pero sí en el otro sobre todo en esta parte por ejemplo me tocó ver este informe de 38 páginas el trimestre pasado que colocaba cosas súper interesantes pero en lo anexo el anexo no es parte integral de algo el anexo es voluntario si uno quiere lo pone entonces por ejemplo si tú dijeron hoy hay que vender en corto bitcoin hoy es que el banco central de china urge a los bancos que no trae ideas más criptoactivos entonces por eso habría que vender bla 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 ¿sí? eso que produce que uno dice oye quiero leer la noticia completa o no si tú en realidad dices no pues yo creo que bueno la noticia ya pero lo expliqué en dos líneas no tengo que poner así una noticia toda la noticia si no les parece esencial para su respuesta va a los anexos lo que pasa es que algunos grupos se fueron al chancho no ponían nada en la respuesta y mandaban todo el anexo bueno no veo nada en la respuesta ni siquiera voy al anexo está mal ¿entiendes? entonces justamente cuando usted mira dado que se ha visto un super rally de los commodities vemos que va a pasar esto porque la demanda de china cuando se le cae la reserva no sé qué el tipo de cambio produce que haya que hacer listo eso es lo que van a colocar dentro de la parte esencial y después si ustedes quieren pegar la noticia u otro gráfico o publicaciones que no son esencialmente ligadas a lo que está en la respuesta eso debería ir en el anexo ¿se entiende? entonces eso va a ser una diferencia significativa entonces por favor concéntrense en la parte cualitativa de la argumentación que eso es lo crucial para tener el informe ¿sí? no sé si hay dudas hasta ahí con la parte administrativa digamos de la preparación del informe ¿no? excelente una pregunta con respecto a los informes que cuando tenemos que hacer el reporte ¿cuánto rentó nuestro índice se toma como el día anterior al de la entrega o hasta el mismo día de la entrega? no hasta el mismo día de la entrega gracias hasta el momento que hagan el siguiente informe porque fíjense que como alguien por ejemplo hace el informe ahora a las 2 y media de la tarde el mercado va a seguir activo en algunos para la redundancia va a seguir abierto en algunos activos entonces yo lo hice a las 3 y a las 3 liquide manualmente la posición para hacer el informe entonces había ganado tanto o había perdido tanto ¿entiendes? como que van a tener algo que en trading se llama un P&L sin realizar o ganancia y pérdida eso se refiere profit and losses sin realizar pero ustedes dirían ya ahora cierro la posición y ganeo perdí esto porque voy a recomendar que ahora va hacia arriba va hacia abajo etc mi recomendación el trimestre pasado pasó que está diseñado que sean 18 justamente para que se hagan 9 grupos de 2 9 parejas en el trabajo pero pasó que se desinscribió 1 quedaron 17 y aceptamos que hubiese un trío fue un desastre al final terminaban todos peleados algunos no trabajaban esto está pensado quirúrgicamente para que 2 personas puedan trabajar puedan discutir sus posiciones puedan meterse un rato cada uno al terminar hay condiciones extremas de la pandemia pero eviten trabajar con alguien quien no les va a colaborar después se va a llevar toda la carga van a quedar peleados mejor escriben ese riesgo sin retorno desde el principio así que cualquier cosa es free ride bueno si hay cualquier cosa de plagio por ejemplo tolerancia cero y eso va a ir con el fiscal Silicioso si por ejemplo en un informe vimos que decía textual lo que decía el informe de Hans eso era obvio que iba a saltar plagio si el informe que está subido de la Yuan tiene ningún sentido o en otros casos que por ejemplo la semana 2 decía exactamente lo mismo que el primero no es plagio no es plagio porque es contra sí mismo pero decía exactamente lo mismo que el primero entonces como que no tenía ningún valor agregado leer el informe de la segunda semana entonces obviamente eso puede golpear en las notas también para que lo tengan en consideración para aprobar este curso hay que hacer una certificación que se llama BMC si alguien ya lo hizo en otro curso entonces ningún problema van a meter el código y ya va a estar aprobado pero la pueden hacer en el terminal Bloomberg que vamos a aprobar ahora después de leer el programa y eventualmente lo pueden hacer por internet en cualquier caso que justamente era lo que alguien me preguntaba antes entonces ahí ustedes deberían ver una serie de videos son cuatro bloques son indicadores económicos de renta fija de renta variable y son monedas y ahí más o menos en videos deben ser unas ocho horas más o menos algunos les contarán más otros menos en inglés sobre todo y deberían tener unas media hora en cada bloque de hacer un quiz que con el 50% es más que suficiente para obtener el certificado ¿sí? mi recomendación que lo decía y lo vamos a reforzar cuando estemos en el terminal es que lo van a tener que hacer en inglés no hay en español primero y ocupar el terminal en inglés también algo que hemos visto que se le ha complicado super harto a nuestro egresado yo también egresé acá este es mi alma mater es que el no tener buen inglés le ha jugado en contra en encontrar práctica en colocar etcétera y hemos estado conversando también con otros profesores que les toca contratar gente profesionalmente y en realidad como que el que ya no sea obligatorio en mi tiempo tenía siete cursos obligatorios de inglés que eso haya reducido creo que está jugando en contra en especial en finanzas los que ya hicieron algunas prácticas en finanzas notarán que uno tiene los calls las llamadas con los clientes con otro analista etcétera todo en inglés entonces si su inglés es débil creo que es una inversión super importante en ustedes mismos en estudiar mucho inglés estudiar mucho inglés y además programar habilidades computacionales las finanzas cada vez se han vuelto más computacionales entonces si uno puede programar ojalá hayan podido tomar el activo de Python ese es el futuro Data Analytics es el futuro entonces ya las habilidades blandas trascienden al menos nosotros hemos hablado en los últimos meses con seis o siete empresas importantes dicen no sin habilidades de Data Analytics no te sirve nada no te sirve nada en marketing no te sirve en inteligencia no solamente en finanzas en otra área entonces es súper importante que puedan cubrir esas quizás déficit que lamentablemente ya estamos en eso nos podemos quedar en que la universidad no me enseñó pero eso igual no les va a sumar para su desempeño profesional Antonio hola profe hola dos preguntas la primera la certificación el quiz es como en base a los videos sí o como también lo que vamos a aprender ahora no 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 el quiz mire todo esto está hecho por Bloomberg así que no tiene nada que ver conmigo el certificado viene de Bloomberg lo que es mejor todavía porque después ustedes lo ponen en LinkedIn o lo ponen en su currículo y te lo dio Bloomberg no te lo dio la universidad entonces da lo mismo si nadie conoce la universidad en China igual conocen Bloomberg ya y entonces igual es más conveniente hacerlo ahora al principio para que nos sirva a lo largo del curso yo diría que se complementa les diría que han habido las dos posiciones hay gente que dijo que como estoy súper despejadora me lanzo la primera semana y me vi los 10 primeros videos y eso les va a facilitar porque algunas cosas que veamos en clases van a ser similares a las que se vieron ahí y eso quizás les despeja dedicar esa antigua a las otras cosas algunos después han ido como semana a semana pero es para que se hagan una idea que ojalá unas horas adicionales a la clase y a la tutor que van a tener todas las semanas con la Cote y con Hans vayan destinándola no tienen por qué ver las 10 horas de una pueden ver 15 minutos ahora 5 minutos y el video queda donde ustedes iban nomás y lo van contestando por etapas pero para que planifiquen digamos en medio trimestre dedicar esas 10 horas adicionales a la certificación ya perfecto gracias eso era uno tenía otra pregunta no la primera era del quiz de las preguntas y la otra cuándo hacerla perfecto entonces no es que tengo una nota la certificación del BMC aprobado o reprobado pero si no la aprueban que creo que solamente ha pasado un caso lamentablemente el trimestre pasado entonces van a tener que reprobar con el mínimo entre el promedio ponderado si están aprobados y no tienen el BMC lamentablemente van a tener que reprobar con el 3-9 entonces yo sí creo que anticiparse puede ser algo que sume harto porque en realidad el que el que podría haber hecho una diferencia significativa me parece que en un caso sobre todo que se cerraba el domingo a las 12 de la noche y me escribió como el domingo a las 11 de la mañana y dijo se me había olvidado empezarlo y no sé hizo un milagro y lo logró esa niña y se mandó 10 horas de videos pero no es lo óptimo ojalá ustedes puedan diversificar en el espacio del tiempo eso para que puedan tener algo digamos razonable de tiempo para resolver el BMC ¿sí? ¿verdad? ¿te cuento? ¿no hay cuenta ahora que lo leo? ahí entonces si faltan si faltan al examen nos ponemos de acuerdo para tomar el examen recuperativo en algunas semanas de la segunda mitad del trimestre el examen tiene nota mínima de 3 creo que con excepción algunas excepciones no sé que alguien ha faltado el examen y nunca lo recuperó nadie nunca ha sacado menos de un 3 así que todavía nadie ha reprobado por eso pero hay un mínimo para eso cualquier otra cosa rara extraña que ojalá no ocurra el fiscal y el fiscal se la arregla y tiene la nota mínima y se siguen todos los procedimientos ¿sí? el normal funcionamiento creo que no aplica yo creo que todos estamos bien situados como en Zoom ustedes silencian los micrófonos si quieren ponen las cámaras si quieren no yo en general bloqueo el chat porque es muy complicado estar en Bloomberg chat micrófonos cámaras etcétera pero y ojalá ustedes puedan hablar por el micrófono al menos para sentir que hay alguien al otro lado no hay controles de lectura como les decía solamente los 4 informes 12,5% cada uno y el examen que vale el 50% el examen digamos escrito o sea van a tener el horario del examen les van a aparecer sus preguntas alguna alternativa otras de desarrollo una combinación de todas las cosas que hemos visto en el curso pero si hay una bibliografía que puede ser complementaria a lo que les guste ciertas cosas por ejemplo si a alguien le gusta mucho la administración de portafolio que no es lo central de este curso pero quisiera por ejemplo aprender todo lo que vieron en equity etcétera el equity markets and portfolio analysis de Stafford es un buen libro que replantea teoría de portafolio hipótesis de mercado eficiente KPM tres factores cinco factores que se le ocurra pero todo basado en Bloomberg tenemos un limitante que el libro lo tenemos físicamente no en digital en la biblioteca pero crucemos los dedos que algún día podamos volver a la universidad eventualmente pueden ocupar ese libro para ir como en esa área y todo está como dice si usted quisiera probar la hipótesis de mercado eficiente esta es la función de Bloomberg todo como replanteado por Bloomberg si a alguien le gusta mucho el análisis técnico el technical analysis of financial markets de Murphy es la biblia del análisis técnico y sigue siendo la biblia profe no sé si lo dijo pero pasan algunos ramos que los libros están como muy desactualizados como por años como son del 2000 2002 mira estos están el Stafford es un libro del 2016 y de hecho nosotros lo mandamos a comprar por primera vez como el 2019 quizás es un libro bastante actualizado el Murphy es un libro del 93 y funciona tal como es es como si a alguien le gusta Value Investing Warren Buffett que ocupa un libro de 1932 y eso se aplica hoy en día entonces diría que quizás para algunos tópicos claro uno está viendo que te cuenta historias demasiado bien en este caso son cosas que como que son timeless como que trascienden al tiempo porque en realidad lo que tú ves por ejemplo en vela japonesa hace 50 años es el mismo patrón que funciona ahora de hecho que hayan funcionado en 1993 cuando se escribió por primera vez y que todavía funcionen eso es lo mejor del análisis técnico todavía entonces diría particularmente que estos libros ninguno está desactualizado lo que está desactualizado es que no todos tienen una versión digital el Murphy miren les va a ser fácil de encontrar ya sabrán dónde encontrar pero lo tenemos físicamente en todo caso pero si no les va a ser fácil de encontrar pero por ejemplo el material de Paul Siana está directamente en Bloomberg yo ya se los subí a webcurso eso sí los copyrights dado que cuando tenemos Bloomberg se los podemos subir pero si no hay mucho del material que ustedes van a encontrar en Bloomberg entonces es como si a alguien le gustara más podría ir a esta bibliografía es más bien sugería que obligatoria por eso es que por ejemplo en Equity normalmente si uno ocupaba un libro guía debería tener o el Bobby Kane y Marcus o el Really Brown y el Investment Analysis and Portfolio Management justamente cubre en un capítulo la parte de análisis técnico en el capítulo 16 que ese tenemos muchas copias físicas de nuevo lamentablemente no vamos a la biblioteca la biblioteca ni siquiera vamos a intentar que los compren digital porque se demoran seis meses después puros problemas que han sido un desastre desde marzo del año pasado que compren más libros digital entonces como que tenemos que arreglarnos pero si alguien no tiene claro la parte de análisis técnico el Really Brown te lo concentra en un capítulo si alguien le gusta mucho tiene treinta y cinco capítulos de análisis técnicos con el Murphy que sigue siendo la biblia del análisis técnico pero si ya conocen a alguien que sigue el análisis técnico nadie va a negar que el Murphy sigue siendo intrascendente al tiempo como que pasa el tiempo y el Murphy sigue aplicándose perfectamente por si acaso no sé si hay dudas hasta ahí profe pero igual esta materia igual como la vamos a ver en clase ¿verdad? solo que esto es como para profundizar más aún claro o sea si nadie lee ninguno de estos libros igual se puede sacar un cierto en el examen si a alguien le gusta mucho ¿por qué? miren lo que siempre nos pasa es que cinco semanas es muy cortito y queremos hacer muchas cosas y justo surgen en paralelo que ustedes están haciendo un trabajo no sé de valoración con la Gaby por ejemplo entonces hoy donde buscamos los bet y los comprar en la cuestión entonces cinco semanas es súper cortito de hecho siempre después con el director del programa decimos con Augusto y todos siempre nos ponen que ojalá durara un trimestre que se quedaron con gusto a poco etcétera ya pero para para llegar a seis secciones y que se mantengan el número pequeño de dieciocho para que todos puedan estar metiéndose al terminal de forma sincrónica no nos serviría nada hacer un video y que después ustedes los vean en la casa sin meterlos en la masa no llega de otra forma entonces esta bibliografía está justamente para los que después quizás del curso quieren profundizarse así como personalmente diría que quizás el que se podría leer en el curso de Riley Brown si alguien no entendió nada de análisis técnico porque un solo capítulo es algo elegible el resto recomiendo todo el libro pero como motivación personal digamos ya gracias ¿qué otras dudas? no hay más excelente perdón ¿alguien iba a montar algo? ¿no? entonces ya mi currículo echaba una lata esa cuestión el plan de contingencia ya no aplica tenemos más o menos todo controlado entre webcurso y Bloomberg así que vamos a los contenidos las cinco semanas vamos a tratar de dividirla en ciertas clases de activos nosotros queremos conversar un poquito hoy día de hacia dónde va el análisis técnico voy a ser sincero con la sección que acaba de pasar nos emocionamos conviendo los bonos a tasas negativas y no cumplimos con esto pero creo que justamente esa es la versatilidad que tiene que tener este curso que es mucho más práctico que pasar ciertas materias muy rígidas pero nos gustaría entender un poco en qué se diferencia el análisis técnico del análisis fundamental por ejemplo proyectar flujos de caja o el análisis macroeconómico ver ciertas situaciones etcétera entender que hay distintas formas de trading comprar y aguantar buy and hold típicamente una estrategia pasiva de inversión en realidad uno si es trader podría ser de día de día cerrado digamos entonces compro cuando los mercados hayan cerrado que no funcionan todos los mercados pero por ejemplo en divisas funcionaría en acciones funcionaría en criptomonedas no te funcionaría o alguien es intraday oye necesito hacer muchas transacciones o dentro del día hago varias transacciones y hacia dónde ha ido un poco la historia high frequency trading y por eso que los flash boy es un libro famoso que decía mira yo en realidad no gano 5% en cada transacción gano 0,1% pero son 500 transacciones ¿se entiende? y un poco eso ha ido más en la lógica de que las finanzas se hayan vuelto muy computacionales el algoritmo y trading es difícil hacer 6 transacciones por segundo que es lo máximo que aguanta la bolsa en Nueva York pero un computador capaz que lo haga ¿se entiende? entonces justamente esto los flash boy eran unos traders que dice ese libro que se llegaron mucho al high frequency trading y en esos márgenes súper pequeños es donde y han hecho una cantidad de rentabilidad importante ¿sí? la siguiente parte nos vamos a concentrar en ¿qué es Bloomberg? ¿cuáles son los funciones? el botón es básico y entender cómo funciona el universo Bloomberg ¿sí? realmente no vamos a ver nada de análisis técnico ni vamos a alcanzar a ver divisas pero si ya la siguiente semana nos concentramos en moneda y vamos a decir oye mira aquí podrían haber ciertas cosas que buscar con moneda ciertas funciones que se relacionen con y vamos a ver todo lo que es análisis gráfico este un techo un piso un doble techo un doble piso un hombro cabeza hombro invertido un triángulo una bandera etcétera y vamos a decir existen otros tipos de gráficos de líneas de barra y de velas jamones siguiente semana entonces vamos a introducir los commodity y vamos a ver otros tipos de análisis análisis de barra de velas japonesas y de figuras de las velas japonesas además de las medias móviles de corto de mediano y de largo plazo la rápida y la lenta y entonces eso va a producir que ojalá logremos introducir acciones esa semana entonces ahí lo que vamos a estar viendo es que teniendo acciones ya la siguiente semana le damos duro en acciones que dónde voy a sacar los datos que si veo el volumen etcétera y ahí vamos a empezar en la parte que no es de análisis gráfico sino que es más bien de análisis técnico digamos de indicadores más matemáticos y vamos a ver el MACD el RCI las bandas de Bollinger el William porcentaje de R una serie de indicadores técnicos quizás los más básicos para guardarnos para la última semana más bien el Elliot el Fibonacci sobre todo porque son indicadores de proyección para determinar dónde voy a poner el Take Profit y dónde voy a hacer el Stop Loss entonces fíjense que desde la primera el primer informe digamos se entrega en la semana tres solo deben tener una divisa mi recomendación es que quizás ustedes formen su pareja esta semana que empiecen a pensar en cómo sería el formato y háganlo lindo la siguiente semana ustedes creen una estrategia digan oye yo querría comprar acciones de GameStop la acción de GameStop entonces ustedes dicen ya la voy a comprar en 205 dólares y espero que llegue a 350 como estaba hace 3 meses siguiente semana al inicio de la clase lo que vamos a tratar de hacer es probar las estrategias que ustedes hayan tenido entonces nosotros revisamos decir ay yo compré esto o alguien dijo no yo quería comprar el guan coreano no sé o un commodity no sé con cualquier cosa ya yo vi que comprábamos acá vendíamos acá etcétera y vamos a probar si funcionó o no funcionó su estrategia sin entregar el informe entonces si fallaron van a fallar gratis no van a tener mala nota entonces después que iban allá no entendimos que esto funcionaba así que las divisas se leen al revés entonces después de eso redacten el informe ustedes tienen hasta las 9 del día que tengan su clase digamos los miércoles para subir el informe entonces podrían hacer esa primera prueba piloto sin reactar el informe solo teniendo en mente a ver si están entendiendo bien o no por eso que las tutorías de cada semana con la Cote y con Hans son cruciales cada vez más en especial ahora en digital que es súper complicado que si se les cae el internet que si no les abre la plataforma eso se ha vuelto bien complejo entonces toda la semana con excepción de la primera van a tener una tutoría donde algunas funciones que por timing no alcancemos a ver en clases las destinamos allá y van a tener cosas bien específicas que les contribuyan a los informes y además justamente esa es la instancia donde les van a dar feedback de su informe entonces hay que ser sinceros si nunca fueron a la tutoría y si nunca pescaron el feedback que se les puso por escrito ¿cómo va a mejorar la nota del informe? ¿se entiende? entonces parece que ir a eso les va a sumar harto porque en realidad tenemos programas en la semana 5 la ayudantía que esos ya son los comentarios y las preguntas tipo de examen perfecto pero las tutorías les van a contribuir súper harto a que les vaya bien en los informes semana a semana León en verdad me respondió usted quería preguntar si claro en caso de que consideráramos no suficiente la ayudantía a las tutorías pudiéramos pedirle a usted o a algún ayudante una sesión extra especial para resolver un caso puntual pero creo que con todas las clases que vamos a tener quizás no ni siquiera es necesario pero obviamente siempre existe esa instancia me parece que entre los videos del BMC las tutorías y las clases debiese ser más que suficiente pero obviamente siempre estamos disponibles para cualquier consulta que tenga ya perfecto o sea se podría agendar con usted por ejemplo una sesión extra extra programa también o en otro horario sí ya perfecto para eso está hacia la última semana entonces van a tener que entregar el tercer informe porque acuérdense el primero tiene una divisa el segundo tiene todas las divisas que quiera y un commodity el tercer informe tiene todas las divisas que quieran todos los commodities que quieran y una acción y ahí van a tener el horario de la ayudantía yo diría que es como un poquito más de un bloque depende de la hora que sea también si es muy en la tarde todos llegan un poco más agotados y se han estirado más eso si es más temprano quizás con un bloque un bloque y medio debiera ser diría que más cerca de un bloque y medio debiera ser más que suficiente eligen la mañana a la COTE con Hans que lo agendaran con la maca lo antes posible para que lo tengan determinado pero ese les va a dar un buen símil de lo que deberían esperar en el examen pero el examen no es muy distinto a lo que usted dice entonces en esa quinta clase nosotros vamos a como cerrar un poco el curso ver los indicadores más bien las ondas de Elliot y los retrasos de Fibonacci se van a ver ahí vamos a cerrar qué cosas debería analizar uno para generar un plan de money management en qué casos no funciona el análisis técnico entonces vamos a ver renta fija y derivados de por qué no funciona etcétera y qué rango de tiempo debería por ejemplo uno estar visualizando el último informe se entregan la semana de pruebas la semana de nuestro examen en ese caso tienen hasta el último día pero como les decía al principio esto debiese ser súper colaborativo de con el tiempo estar estar programándose porque si van a quedar las tres secciones para hacerlo el sábado y domingo después de que salgan todos los exámenes va a quedar la embarrada con los terminales todos van a tratar de atropellar al resto etcétera entonces prográmense con tiempo mejor para que no no vaya a pasar eso porque el trimestre pasado había gente oh profe me sacaron no puedo entrar porque hay alguien que está utilizándolo etcétera y lo tiene reservado por cinco horas entonces no hay mucho más que podamos hacer esa es la realidad no podemos llamar a Bloomberg decir córtalo no sabemos quién es en realidad aquí tiene que ser colaborativo entonces apelamos a lo mejor de ustedes para que puedan trabajar de forma planificada ordenada y de forma colaborativa sobre todo o sea si alguien puede hacer el informe en dos horas no reserve el terminal por cinco también para que el resto pueda en la medida que no esté usado si nadie lo está usando ojalá lo utilicen la mayor parte del tiempo porque aparte la universidad gasta harta plata invierte harta plata digamos en tener los terminales y algo que hemos visto sustancialmente en el mercado que cuando nuestros egresados tienen Bloomberg en el mercado dice ah ya no tengo que capacitarlo tengo que destinar a una persona tengo que pagarle uno o dos meses sueldo de mercado entonces algo que hemos visto importante sobre todo que ustedes llevan un certificado que dice Bloomberg lo pueden poner en su link que ir en su currículo etcétera y eso sobre todo en la última capacitación que estuvimos ahí en Bloomberg en Apoquinto no me acuerdo si fue antes de la pandemia 2020 quizás febrero 2020 o quizás 2019 no estoy seguro pero estamos con el resto de los profesores y nos comentan oye la FP siempre nos piden etcétera ¿por qué usted no dicta en curso de Bloomberg nosotros dijimos no nosotros sí dictamos la de los Andes también tiene un terminal pero no dicta los cursos a este nivel la católica lo tiene pero para ingeniería no para comercial la Chile lo tenía y lo cortó entonces es una herramienta que pocos tienen muy poco en el mercado y de plano otros profesores nos decían que la universidad no tiene presupuesto en otras universidades para esto nuestra universidad destina un presupuesto importante esto así que mientras más le puedan sacar el jugo bienvenido sea dudas administrativas yo tengo una muy chica si por ejemplo quiero usar el terminal voy a poner un ejemplo exagerado pero a las 3 de la mañana donde no hay como horario fijo ¿se puede usar? ¿me anoto de todas formas? yo me anoto igual por si acaso porque puede ser que algún profesor no sé cada uno no tengo como saber de todos los posibles no sé mil personas que puedan ocupar el terminal no creo es que en el drive por ejemplo sale como hasta las 11 o hasta las 12 como último horario y después de nuevo a las 8 no claro de noche se puede ocupar a las 3 de la mañana no es que esté cerrado ni nada lo pueden ocupar a las 3 de la mañana nunca me había fijado que no salía a las 3 de la mañana pero debe ser debe haber muy poco ahí pero lo pueden ocupar a esa hora ya ¿qué otras dudas administrativas? ¿no hay más dudas? ya entonces miren voy a ir a Bloomberg para mostrarle el VMC antes de que salgamos al break entonces ahí se debería estar ¿todos ven lo que estoy proyectando? perdón sí profesor excelente gracias entonces miren primero la sintaxis básica de Bloomberg Bloomberg piensa dos cosas Estados Unidos es lo único que existe y todo se mide contra el dólar de Estados Unidos eso es lo básico primero como todo de Estados Unidos y lo segundo que hace Bloomberg es que la sintaxis siempre es escoger el activo que quiero y después darle la función por ejemplo si tú quisieras el beta de Sockimich no va a escribir beta de Sockimich primero seleccionas la acción de Sockimich y después le dan la función beta eso es lo básico que uno tiene que saber entonces por defecto todo es en dólar de Estados Unidos y si hay alguna cosa de tasas todo es contra el bono del tesoro de Estados Unidos eso es lo segundo en esta barrita de arriba azul después nosotros vamos a ir a esta función pero en esta barrita azul es donde ustedes van a colocar todos sus pensamientos entonces antes de ir al BMC yo voy a decir oye mira si quisiera buscar la acción de la Tamerline perdón yo ocupé el tíker de Inmeyer digo la Tamerline mi recomendación como les dije al principio es que sea en inglés si alguien ya abrió el terminal y no lo tiene en inglés en vez de cerrarlo y darse la lata completa usted ponganle la función language y después busquen lo que quieran lo pueden poner en alemán en chino simplificado en japonés lo que quieran si le ponen language Spanish eso va a cambiarle les va a recetar automáticamente y los va a mandar a eso si entonces lo que yo les decía si ustedes buscan la Tamerline les va a sugerir cosas entonces fíjense que algunas cosas que sugiere tiene que ver con la función y otras cosas que sugiere tienen que ver con activos si alguien lo tiene en español aquí es donde empieza a quedar el desastre primero no todas las cosas están traducidas al español y entonces algunas cosas van a quedar como en spanglish segundo algunas traducciones perdón son bien dudosas como security es traducido como valores con excepción quizás de México nadie le llama así entonces si uno le llama normalmente activo financiero etcétera eso hace una diferencia entonces mi recomendación es que aunque les cueste un poco más va a ser un súper aprendizaje que sea en inglés eso va a potenciar el que se llama en inglés y si ya lo saben eso los va a mantener actualizados entonces yo generalmente lo voy a utilizar en inglés por si acaso fíjense que arriba me da cierta sugerencia entonces me dice oye está buscando a Enrique o Ignacio Cueto a los dueños de LAN el presidente o el anterior gerente general está buscando a Roberto Albo el actual gerente general no ¿qué estoy buscando? estoy buscando la acción pero estás buscando la acción y ahí te aparece equity ¿en Chile? o estás buscando la acción en Estados Unidos el American Depository Receipt el ADR o estás buscando los bonos que es corto o estás buscando los préstamos ahora de la reestructuración fíjense que hay un universo de cosas que pensar entonces al principio a uno le parece como compleja la estructura pero eventualmente va a encontrar otras cosas que va a tener ahí y entonces como que uno va a ir pensando un poco no sé por qué se repitió esta cuestión ¿ok? entonces como si no saben lo que buscan escriban ahí y más o menos le va a empezar a sugerir el camino hacia donde llega la certificación se hace en una función que se llama BMC no tienen por qué hacerlo aquí adentro pueden hacerlo directamente en la página que es lo que yo les voy a querer mostrar ahora si ustedes lo hacen aquí adentro entonces voy a compartir toda la pantalla para que vean que si yo pongo este es el certificado que van a recibir le va a salir la fecha su nombre etcétera y que lo envía a Bloomberg no lo envía a la universidad entonces eso ya le da un caché distinto aquí si ustedes entran a la función de BMC van a tener el sign up y el sign up entonces literal va a ser donde ustedes se registren y ahí ponen su nombre su apellido su correo que no sea Bloomberg pero nadie tiene correo Bloomberg así que si ponen el de la universidad bienvenido sea le crean un password y en realidad aquí y esto lo descubrí hoy día en la mañana esto lo cambiaron en las últimas semanas no más en Bloomberg aquí debería aparecer una cosa que pregunta are you part of a class o algo así como usted es parte de un curso le tienen que poner el ticket y ahí está el código que yo posteé en la mañana cuando estábamos con la otra sección pues le ponen que sí y colocan eso como aquí no está apareciendo directamente insisto una actualización que van a haber hecho hace muy poco y se pifiaron en eso vamos a hacerlo en internet pero después ustedes pueden entrar en login y seguir donde se quedaron anteriormente etc además del BMC Bloomberg ha dedicado algunos recursos a educación en el fondo entonces si ustedes van a Bloomberg for Education en uni van a encontrar que tienen casos para ver ciertas cosas y que tienen seminarios sobre todo entonces por ejemplo la función BU Bloomberg University tiene una serie de cosas que les podrían ser bien interesantes por ejemplo los seminarios voy a ser sincero casi nadie ocupa los seminarios que tiene Bloomberg le diría que a veces vamos dos tres profesores pero la universidad tiene diez si a ustedes les gustan los factores el gestión de riesgo los bancos la banca de inversión les gustan los activos alternativos los fondos de pensiones lo que les guste pueden ver ahí y se inscriben están ahí es gratis y ahora es más fácil ir todavía porque son online ¿entienden? entonces ocupen ahí son todas cosas provistas por Bloomberg ustedes solamente por estar en la universidad ya tienen acceso a eso algunas mejoras ahí las mejoras más recientes digamos te las va a ir presentando acá si ustedes necesitan ciertas planillas nosotros vamos a ver una función que presenta como toda la librería de planillas que tiene Bloomberg pero algunas planillas que ha entregado cierta gente para trabajar con divisas con commodities con cosas las pueden encontrar ahí y eventualmente el marketing resource center se refiere como a la folletería que hubiésemos tenido en el laboratorio físico y usted se dedica a equity podría ser el equity screening algo importante o podría ser la función de relative value la función de FA ya entonces ahí como que usted va a decir oye ¿qué habrá acá? pueden surfear ¿se entiende? entonces por eso yo les decía al principio quizás la bibliografía es súper auto explicada en Bloomberg los indicadores técnicos los vamos a mostrar yo subí varias cosas de bolsiana webcurso me parece que con eso tienen harto material para donde picar y después como más autoaprendizaje ¿sí? entonces miren si si alguien lo voy a dejar compartir pantalla por favor alguien que no se haya inscrito todavía tome el control y vaya a internet por favor cualquiera no se por favor para que no podamos ver todo al mismo tiempo en el fondo de lo que está haciendo por favor necesito una voluntaria o un voluntario Cristian gracias yo profe ya excelente entonces si quieren en Google pongan Bloomberg Education entonces vayan a no más abajo perdón sigo bajando un poco en la búsqueda de Google ese el que dice Bloomberg Market Concepts eso significa VMC ya entonces ahí vayan a VMC Login y ahí está la página es portal.bloomber for education punto ¿ya? entonces aquí tienen que hacerse una cuenta entonces ahí pon tu correo primero ahí donde enter your institutional email address ahí les va a detectar al tiro que son de la universidad ahí crea el paso pues no lo vamos a ver por si acaso está camuflado y abajo tu nombre y tu API se van a poner tilde ¿o no? no está en inglés ya después que no eres un robot y sign up por favor ya entonces fíjense aquí les van a enviar un correo si les van a enviar un correo y en tu correo Cristian va a ver que te diga certifica que tú eres eso entonces si lo puedes contestar si lo están haciendo al mismo tiempo en el chat les puse el código que hay que poner ¿era eso profe? si me parece que si entonces ahora fíjate ahí donde dice class code hay que poner el link el código que puse en webcurso que acabo de poner en el chat como tú prefieres si le pongo aplicar ese y por eso fíjense que al lado sale cuánto pagaría un profesional cuánto pagarían los estudiantes y que nosotros lo tenemos gratis por tener las plataformas entonces de ahí dile que tú aceptas los términos de servicio y cumplir y listo y entonces ahí te llegó un correo y yo voy a ver el tiro si Cristian ya está en acá Cristian lo acaba de iniciar y todavía no tiene ningún módulo entonces por eso deben poner el código porque por ejemplo nosotros ya tenemos 25 incluidos de las tres secciones deberíamos tener 54 y ahí me va a aparecer este módulo con tal porcentaje etcétera para que digan obtuve el certificado o no que eso es lo que vamos a poner en la planilla al final y eso es todo después se pueden lanzar a ver los videos si quieren aquí en el internet bueno en Chrome no sé por lo que tengan de navegador de internet o si quieren directamente si ustedes bajaron el Cedix o la plataforma directamente Bloomberg que es la que estoy mostrando ahí profe y usted puede decir o mostrar quienes ya están inscritos o quienes no o sea puedo sí vamos a corroborar gracias Cristian puedo mostrar Cristóbal David Sebastián Natacha Francisco Cristian Camila Felipe Patricio José debería haberle puesto que más de más Antonia Andrés Renato Roberta Jonathan Diego Alonso Felipe Cristóbal Florencia Felipe Claudia Antonio Bernadita Javier Antonio y Felipe son todos los que han escrito por eso que me pasó yo creo que el trimestre pasado un par de personas al menos lo hicieron no pusieron el código igual me tuvieron que enviar después certificado pero por eso pusimos desde el inicio pónganlo para que vea eso por ejemplo alguien ya lo había hecho el año anterior Jonathan entonces y le fue súper bien entonces como que si alguien ya lo hizo solamente ponga el código y ya tiene aprobado no sé si alguien hizo el activo de introducción a la inversión en pregrado con nosotros con el profesor para eso ¿sí? ¿dudas? yo acabo de hacerlo y ahora estoy conectada y me sale courses y es lo único que me sale no me salen videos ni case studies ¿está bien? no está bien solamente eso porque eso es como para quedarse dentro después tú tú vas a ver a los videos a los recursos etcétera entonces solamente es para tener ese código y que quedar inscrita en el fondo ah ya gracias ¿alguna otra duda? ¿no? ya entonces vamos al break y volvemos a la una yo el segundo bloque avanzamos poco con la otra sección entonces eso es bueno porque además va a tener que ser un poquito más cortito yo me tengo que ir unos minutitos antes de que se cierre la clase y la gente es una reunión incambiable entonces vamos a tratar de terminar cercano a las 2 2.5 un poquito antes de de lo inicial de las 2 10 por cera así que veámonos a la una de vuelta y ahí nos metemos de plano directamente a Bloomberg listo retomemos entonces la botonera básica de Bloomberg en el fondo consiste en si ustedes ven en webcursos hay algo que llamamos el manual de Bloomberg que tienen algún espacio acotado digamos debe tener 25 páginas las ciertas funciones digamos que si hay como una guía de lo que nosotros vamos a ir viendo en clase a clase está ahí y que contiene justamente una foto de cómo sería el teclado Bloomberg en vivo indirecto y los botones F2 al F12 contienen las distintas gamas de activos y las funciones que uno podría querer tener para eso entonces nosotros vamos a ir a ciertas funciones vamos a tratar de pasearnos por toda esa durante esto y la próxima semana y eventualmente ya conocer cómo dónde podría encontrar las cosas relacionadas a ciertos tipos de activos entonces yo voy a colocar el botón F2 y fíjense que el F2 va a llevarme a government a todo lo que tiene que ver con instrumentos de renta fija soberana gubernamental o estatal los bonos de los países y entonces uno va a ir así a los bonos corporativos en el F3 el money market etcétera pero vamos a partir por esta función bueno antes que esto alguien quiere buscar algo en específico alguien que tenga una inquietud que quizás lo podamos ayudar antes de ir con la parte guiada de la clase alguna petición en particular no perfecto después me parece que en las próximas semanas es probable que les surja más con los otros cursos etcétera entonces fíjense que aquí lo que hay es por ejemplo monitors que tienen que ver más bien con que hoy estoy viendo que las tasas que las cosas que el tipo de cambio etcétera van a haber ciertas cosas ahí si alguien más ya es un portfolio manager de money market o de renta fija de plano va a querer ver mucho más el análisis del rendimiento al vencimiento al rescate anticipado que los spread que el equity screening contra la curva y la curva de bonos de misma clasificación de riesgo etcétera 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 entonces hay un universo acá de lo que podrían tener vamos a ver que la probabilidad de que defaultee que no defaultee etcétera nosotros vamos a partir con algo básico y vamos a ir a la función worldpoints y entonces puedo apretar aquí o puedo escribir worldpoints arriba y darle enter ambas cosas funcionan y deberían ver algo de este orden entonces lo que tenemos acá es que en Bloomberg aparecen ciertas cosas que son customizables en este caso voy a poner otro color en este caso tenemos acá arriba donde dice regional y donde dice 10 years es lo que es customizable para Bloomberg entonces aquí uno podría poner perfectamente que te la dio por región fíjense América Europa y Asia Pacífico pero podrían perfectamente pedirle otra región del mundo por una parte por otra parte fíjense que la madurez el tenor el plazo o el vencimiento del bono que nos dio es de año pero ustedes podrían cambiarle de años 2, 5, 30 eventualmente ¿por qué no habrá dado el bono a 10 años? quizá el más utilizado el más utilizado es cierto ¿por qué? por el horizonte de inversión ¿todos invierten a 10 años? o sea el más utilizado pero el concepto exacto está súper cerca no sé si todos invierten a 10 años pero el bono a 10 años sí o sí es algo distinto al resto ¿alguien sabe qué diferencia tiene un bono de 10 años por ejemplo con un bono a 100 años? ¿cuánta gente querrá comprar un bono a 100 años? poca poca ¿por qué? profe mientras más años más riesgo ¿no? si no o sea miren los que ya hicieron renta fija hubiese esperado que pudiesen contestar esto los que no en algún momento el profesor Valenzuela les va a explicar que podría ser que más riesgo sea a más plazo pero quizá no es del todo cierto podrían haber otras razones para que las tasas en el largo plazo sean más altas por ejemplo que existe un hábitat preferido no todos los inversionistas quieren comprar un bono de Irlanda a 100 años o de Austria a 100 años que han sido bien exitosos porque alguien dice oye en 100 años no damos quiero a 5 años quiero a 2 años quiero utilizar la plata si estoy en 100 años capaz que no voy a poder utilizar la plata pero si hay alguna empresa sobre todo la FP y las compañías de seguros que quieren hacer un match entre el activo y el pasivo y quizás la duración el duration que tiene uno con el otro podría ser similar aunque el plazo sea distinto si la duration como la derivada del precio del bono frente a la tasa de interés entonces esos bonos quizás plazos exóticos que en general cuando uno piensa por encima de 30 años quizás pagan tasas más altas porque sean más riesgosos quizás por otras cosas entonces uno dice también en el muy corto plazo los bonos como que también son menos transados porque más bien se aguantan hasta el vencimiento entonces el bono a 10 años es el más líquido de todos por eso que es el primero que te muestra Bloomberg en verdad el más solicitado tiene un sentido porque Bloomberg realmente ordena de esa forma los ordena de esa forma los datos o sea cuando nosotros llevamos por ejemplo la próxima semana la función BTMM la función BTMM va a mostrar todo lo que tiene que ver con tesorería y con money markets pero te va a mostrar y el yen japonés te va a mostrar el cobre por tonelada dólares por tonelada porque eso es lo que más se utiliza en eso si en realidad no se utilizara de esa forma entonces estaría construido distinto la función ¿se entiende? la gracia de Bloomberg es que está muy construido en las cosas que el mercado le solicita no las cosas teóricas que uno se le ocurra por eso es que esta es como la versión empírica práctica de todo lo que debiesen saber de finanzas ¿si? entonces bueno si yo voy muy rápido o hay algún concepto que ustedes no tengan tan claro me avisan y ahí nosotros nos detenemos tenemos aquí entonces la región y fíjense que si algunos países en especial los emergentes no son de monedas duras podrían haber precios de bonos en dólares y podrían haber precios de bonos en la moneda de denominación después cuando me cambie de los 10 años al 2 o al 30 vamos a mostrar que podrían haber otras cosas aquí a la derecha del país hay uno que dice Related Markets Indicator el Related Markets Indicator lo que muestra es que si hubiese una variación significativa del precio te aparecería aquí este cuadradito en rojo o en verde si el precio está cayendo mucho por ejemplo no sé el tipo de cambio o se fue a guerra o está entrando en default va a aparecer en rojo el banco central subió las tasas no sé qué cosa o bajó las tasas y el precio está subiendo ya eso te va a aparecer con un cuadradito en verde como no aparece nada de eso entonces el día está fome no hay nada no sé si fome pero está tranquilo en ese sentido después entonces al lado van a tener el valor no el valor digamos mejor la descripción del activo financiero del security entonces fíjense que voy a partir con Estados Unidos Estados Unidos tiene el T por eso todos los T bond o los T churis son los bonos de la tesorería de Estados Unidos entonces fíjense que van a tener esa T que es el ticket los Canadian los Brazilian los Mexican y así sucesivamente en otros mercados por ejemplo el de UK se llama Guilds los de Alemania por ejemplo se llaman los Bonds y así sucesivamente van recibiendo otras denominaciones pero aquí es como el mnemotécnico que le llamamos en Chile el ticket que tendría una acción este el ticket que tiene un bono ¿se entiende? luego de eso entonces lo que vemos al lado es la tasa de cupón que ofrece el bono entonces por ejemplo el bono del tesoro de Estados Unidos ofrece una tasa de 1,5 octavos es decir de 1,625% el de Canadá ofrece 0,5 0,5% el de Brasil ofrece 3,7 octavos es decir 3,875% no todos ocupan esa convención que es más bien de las locuras que se le ocurre a Estados Unidos otros mercados te dan los decimales ¿se entiende? luego lo que te aparece aquí es la fecha de vencimiento entonces alguien dirá hoy estamos 23 de junio y ese bono venense en mayo del 2031 no son de año exacto no aquí te va a dar lo más cercano que se tenga a 10 años por ejemplo en el de Canadá vence el 2030 en diciembre entonces lo que va a producir eso es que en realidad esté esté generando significativamente 6 meses 8 meses 3 meses cerca una aproximación significativa pero no es realmente contado con los días de año por si acaso es lo más cercano a 10 años que tengan esa es la idea crucial por eso que Brasil dice hoy vence el 2030 y México dice que vence el 2031 esa es la lógica luego entonces que nos encontramos nos encontramos aquí que el precio que tenemos es 101 y aquí de nuevo Estados Unidos le gusta hacer sus cosas distintas 732 en Estados Unidos todos los precios se cotizan como fracciones de 32 ¿entiendes? entonces ahí usted hará el de los decimales pero 6 ahora sobre 32 entonces el bono se está transando sobre la par o bajo la par sobre ¿cómo se eso Robert? porque debería ser 100 el valor par perfecto porque ese precio está cotizado como un porcentaje del valor par y este es el estándar del mundo entonces la estupidez que hacemos en Chile de latir del bono que ya es un desastre porque latir es un criterio de evaluación de proyecto o una cuestión que trabajimos pésimo en Chile no se ocupa en el mundo en el mundo aquí está el estándar Bloomberg marca la pauta los precios se cotizan como un porcentaje del valor par entonces si tú quisiste comprar 1000 de valor par tienes que pagar 1100 fracción 1120 oye si tú quisiste comprar 10.000 300.000 800.000 bueno tienes que pagar el 101 732 de eso entonces eso va a ser una diferencia por eso fíjense que si uno observa voy a poner un color que se ve aquí si uno observa la tasa de cupones 1,625% la tasa de mercado esta que dice YLD que se refiere a yield es el concepto correcto el rendimiento en inglés YTM yield to maturity es el concepto que se tradujo como TIR del bono un desastre en la tasa de mercado esa tasa se está transando ahora entonces fíjense si yo lo emití por 1,6% y se está transando a 1,5% como la tasa es más baja que va a pasar con el precio del bono ¿Cómo es? Más caro Más caro y por eso ¿Qué es lo que tú decías Roberta? Se está transando sobre la parte ¿Se entiende? Al lado del precio ustedes van a tener el change y al lado del yield también van a tener el change y Bloomberg en general trata de ser súper intuitivo cuando estén rojos son malas noticias cuando estén verdes son buenas noticias aquí las buenas o malas noticias tienen que ver con el precio del bono por ejemplo que la tasa haya subido durante el día en 2,9 puntos sobre eso no es que subió en el fondo de menos 1,5% a 2,9% pues sobre esa tasa entonces si subió la tasa ¿Qué pasa con el precio del bono? baja baja por eso que fíjense que tiene un positivo pero está en rojo porque el precio del bono del que manda bajó en 0,8 puntos ¿Se entiende? y eso entonces sucede lo mismo cada vez que subió la tasa acá bajó acá pero aquí bajó la tasa del brasileño y subió el precio del bono ¿Qué quiere? no me quedó muy claro la tasa de mercado esa es la tasa a la que se está trazando ahora ah ya ya sé eso lo que en Chile tradujimos como la tir del bono pero un asco esa cuestión no existe en los mercados internacionales el change ¿de dónde está como en qué ventana de tiempo está medido durante el día eso es durante el día ¿y el que tengo dos change? este es el el que está al lado del yield el cambio en la tasa y el que está al lado del price el cambio en el precio ya perfecto gracias de hecho miren es justamente el que viene aquí al ladito el que vuelve a decir yield ah no si hay figura agarra aquí este es justamente cómo se ha movido la tasa en lo que va el día fíjense que en Europa acá te aparece una C todos estos mercados están cerrados eso significa C por eso los de arriba si están cambiando los precios los otros no y entonces hay uno ve que dentro del día hoy te va a agarrar una línea negra porque los últimos datos quiere decir que no no ha cambiado mucho ¿se entiende? pero ahí uno ve si fue alcista bajista la tasa y lo que haya pasado durante dentro del día durante profe una pregunta ¿qué significaba la C que no entendí? C es que el mercado está cerrado perfecto gracias por eso que estos no cambian pero no sé si lo vieran a las 8 de la noche quizás iba a estar abierto el mercado de Inglaterra iba a estar cerrado el mercado de México profesor pero la variación en el precio en la tasa ¿cómo se puede ver cuál era como al inicio del día? porque eso va cambiando todo el rato ¿no? ah no claro o sea aquí te sale cuánto era la tasa al principio del día por eso ahí dice las 14 horas es una buena pregunta es algo de lo que vamos a hacer más la próxima clase pero miren yo voy a seleccionar este bono de acá voy a pincharlo entonces cuando uno acuérdense la sintaxis siempre es primero el activo y después el resto cuando uno pincha el activo se te va a reflejar aquí arriba va a estar ahí va a estar oye estamos trabajando sobre el bono de gobierno que tiene esta tasa que dispense el 15 de mayo del 2031 entonces si yo quiero ver el cambio lo que necesito es una función que vamos a utilizar después muchísimo para análisis técnico pero que la vamos a ver en la próxima clase que es graphic prices GP entonces teniendo el bono le digo a ver cómo se ha movido el precio entonces ahí te aparece el precio como porcentaje del valor par estoy viendo el último año pero alguien podría decir oye no sé tres días un día lo que quiera y se puede ver eso pero no para un bono o sea por ejemplo para distintas monedas como el dólar como lo que queramos para todo lo que se puede ver o sea diría que para casi todo se puede ver hasta criptomonedas para las mayores criptomonedas para las criptomonedas como las más altcoins chiquititas conocidas como shitcoins no pero pero si podría ver lo que le pasa a ethereum a bitcoin a ripple y serie de criptomonedas como más grandes así que claro este lo vamos a ocupar transversalmente para todos los activos y aquí yo puedo comparar cómo se ha movido la tasa de Estados Unidos etcétera porque miren esto ya es parte de lo que es la realidad de los mercados aquí nosotros estamos viendo el porcentaje del valor par pero no sabemos si esto es el precio de compra o es el precio de venta la realidad de los precios de los activos financieros es que yo muestro el precio promedio la punta media pero los precios se tranzan en punta entonces mientras más líquido sea el activo más se genera este bid ask spread hay un precio para vender el activo el bid y hay uno para comprar que es el ask entonces si ustedes se fijan aquí en la función de gráficos que insisto eso lo vamos a utilizar mucho más a futuro aquí te dice que te está mostrando el último trade last trade pero si yo le pincho ahí puedo verlo como el precio en vez de ver el precio perdón puedo ver la tasa que el gráfico se debería ver al revés desde la tasa para arriba entonces fíjense que hay un aumento significativo en la tasa de 1.36 en tres días a 1.48 y eso justamente fue por la noticia de la Reserva Federal y que justamente se empezó a filtrar en la noche que la Reserva Federal ya iba a empezar a subir las tasas en el mediano plazo ¿entiendes? entonces después vamos a ver con otros bonos oye si el bid el ask spread el precio acá el yield to maturity el yield to call van a ver una locura vamos a torturarnos más con eso no nos torturemos todavía con eso vuelvo a la función de worldboard esto es lo que veíamos antes ¿sí? entonces fíjense notarán que si uno va más hacia la derecha hay otra parte que evita editable y te dice data range oye aquí tenemos tres meses pero podría decirle oye muéstrame datos del year today el YTD o del último año o del último seis meses o lo que quieras entonces aquí te va a dar el precio más bajo el más alto y cómo ha cambiado los últimos tres meses ojo aquí lo que te está mostrando es la tasa por si acaso el rombo naranjo es el promedio y el punto celeste es el que es el actual ¿sí? el now entonces fíjense uno podría decir si el bono se transa al 101% ¿está caro o está barato? caro caro está sobre la par si uno va aquí entonces podría decir mira la tasa promedio a la que se ha transado los últimos tres meses fue esta que está acá digamos un 1,5% en cualquier caso si ustedes se ponen encima la leyenda les va a decir el promedio es 1,596 1,6% ahora la tasa actual es de 1,48% entonces la tasa es más baja ¿sí? por ende ¿el precio está caro o está barato? está barato la tasa es más baja ah perdón está caro está caro claro tal cual entonces fíjense que ahí dicen está alineado como el comparar el valor par con comparar con la data histórica fíjense que aquí estamos trascendiendo mucho más de calcular el valor presente en los cubones porque eso suena súper fácil pero traten de encontrar cuál es la tasa de referencia que tendrían que tener en el vector de tasas de la estructura intertemporal para valorizar eso es bastante más complejo en la práctica entonces uno va a decir pero mira yo quiero comprar todos los que cuyas tasas hayan bajado perdón vender todos los que hayan sus tasas bajado porque el precio está caro y todos los que tengan la tasa ahora más alta que el promedio entonces que se estén trazando baratos comprarlo pues esa es tu estrategia ¿entiendes? podrían apostar a que las tasas vuelvan al promedio pues ahí le pueden meter toda la econometría que quieran a decir oye ¿tienen reversión a la media o no? etcétera hay un área interesante de hacer que no solo con bonos podrían hacerlo con otro tipo de activos ¿se entiende? entonces fíjense que si uno mira por ejemplo el de Canadá se tranza por debajo de la par uno diría está barato pero si voy a los datos entonces diría que está caro te lleva a decisiones contrarias ya no están alineados como en el otro caso ¿se entiende? entonces eso podría ser una diferencia significativa nosotros aquí tenemos los datos para los bonos a 10 años pero por ejemplo podríamos cambiar en vez de regional le voy a poner América completa entonces fíjense que sale León perdón no logré captar la consistencia como de la estrategia o sea ¿cómo capturo si la estrategia fue efectivamente consistente o no? o sea ¿qué instrumento o herramienta econométrica tendría que usar para evaluar si efectivamente mi estrategia una pregunta para el profesor Pincheta pero lo que yo me refería es que ustedes podrían decir hoy esta estrategia ha funcionado históricamente o no cuánto es el spread que en realidad hoy esto es significativo o es solamente o no tiene reversión a la media después en la econometría financiera creo que iban a ser mucho más y el test de raíz unitaria y todas esas locuras que hacen en la econometría financiera para ver si en realidad hay reversión a la media o no o que esté más bajo a lo mismo quizás las tasas nunca van a volver a cero entonces miren si yo pongo América fíjense que Chile te sale en dólares la tasa de Chile en dólares a día año es de 2,24 pero en pesos es 4,47% el bono de la tesorería en pesos por eso dice BTP CL fíjense que la tasa del bono de Venezuela sale cero pero el precio del bono es 10% del valor par ¿por qué? ¿alguien se imagina por qué valdrá el 10% de su valor par? por la inflación no porque está en dólares fíjense que no se alcanza a ver completo el riesgo de default ya ¿cuál es el riesgo default de Venezuela? alto no sé cuál muy alto está en default literal hace dos años por eso aparece el cero porque ya ni siquiera cotiza el bono entonces fíjense que hay una línea recta etcétera y eso quizás son datos súper fuera de mercado en realidad no es como un electrocardiograma que como hubo varias transacciones en los otros casos ¿se entiende? inclusive si uno baja el tenor por ejemplo a dos o a cinco años podemos verlo de Argentina también entonces fíjense que Argentina teniendo así ya tasas brutales que ahora ya también está en default pero 20% claro pero 20% no es el 95.000% de tasa que tuvo Venezuela antes de entrar en default ¿entienden? la próxima semana vamos a ir a la función de sovereign credit risk y vamos a ver que en realidad el riesgo de default se puede estimar con una probabilidad etcétera fíjense que justamente ahora que aparece Argentina está el cuadrito que yo les decía y te dice oye hay movimientos significativos en el mercado ¿se entiende? entonces cambia la tónica que oye es un bono que está como en default pero está tratando de renegociar etcétera hay un cambio en Venezuela no 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 importa nada el mundo ¿se entiende? entonces por eso fíjense que acá en la data pierden pierden datos en dólares fíjense que aparece en 195% la tasa lo más de los últimos tres meses pero como está en default hace dos años esos datos son súper poco creíbles igual que por ejemplo Brasil transándose a 1.082% debe ser un error de Bloomberg porque el bono fue emitido a 10% y se transa a 7,35% que a dos años quizá el 108% pero no el 1.082% también hay que no es que los dados de Bloomberg sean la vanacea obviamente ahí está la genialidad ustedes donde también tienen que como meterle cabeza en el fondo si tienen sentido o no tienen sentido ¿sí? entonces por eso fíjense que no todos los países tienen bonos en todas las monedas entonces ahí uno podría decir mira si no voy a América si vuelvo por ejemplo al regional pero voy al plazo de corto vamos a ver que por ejemplo acá prácticamente toda Europa o todos los que tienen moneda no libre esterlina digamos euro aquí está todo negativo ¿qué significa que la tasa de interés sea negativa? no son lo único Japón también tiene tasa negativa en el bono a dos años en los de diez años ya cambia la dinámica ¿qué significa que la tasa sea negativa? que no quiera en consumo o sea quiera en consumo ¿cómo sabemos que quiera en consumo? porque no se ahorra con eso ya uno no sería propenso a ahorrar o propensa ¿sí? por eso que uno dice oye aquí lo que me están asegurando es que pierdo plata esto en realidad fue así como oye ¿cómo pasa esto? hace nueve años cuando yo estaba en el Banco Santander el 2012 la primera vez realmente Alemania emitió el primer bono a tasa negativa y era algo así como que prometía pagar en seis meses más mil euros y lo compraron por mil tres pero ¿cómo va a perder tres? sí pero con seguridad pierdo tres no es lo mismo perder con cincuenta y con riesgo además con Venezuela con Argentina entonces en ese momento fue algo súper nuevo en realidad ya llevamos casi una década a tasa negativa y cuando yo escribí el capítulo de mi libro los datos decían que un tercio de todos los bonos del mundo estaban a tasas negativas si se fijan aquí prácticamente toda Europa y el que no está en Inglaterra pero que paga cero como a cero siete por ciento es una mugre esa cuestión ¿se entiende? lo que sí no ha llegado a emitirse son bonos a tasa cupón negativa porque ahí ya matemáticamente sería una cochinada rarísima como que ahí uno diría ya no ya se han resistido pero fíjense que Francia emite bonos de cero que prometen pagarse oye solo te voy a repagar el principal no paga cero cubón porque en el fondo se entiende España también se ha dado ese lujo y que en el fondo uno dice oye mira ¿cuál es el país más riesgoso de toda Europa? en términos de bonos Grecia fíjense que inclusive Grecia ha llegado a tasa negativa perdón ¿alguien sugería otro? ¿no? Grecia entonces ¿entonces la tasa de colocación sería la negativa? porque o sea la cupón tiene que ser positiva sí o sí no diría que tiene pero nadie se ha atrevido a poner la negativa pero se han esbozado locuras de ese orden ya pero en este caso el yield corresponde a la tasa de a la tasa de mercado a la de colocación tal cual ya super o sea más que la de colocación porque como el bono ya está donde ran ya flota hace rato ni siquiera en la de colocación es la tasa la que se transó hasta que cerró el mercado hoy día la tasa de mercado no es otro concepto mejor que la tasa de mercado ahora ya la tasa la que se está transando en el mercado y por qué se da que en Europa había tasa negativa en tantos países europeos es una gran pregunta originalmente pasaba esto porque miren quizás voy a hacer la lógica deductiva primero si ustedes dicen ya los más complicados o los más riesgosos son los que tienen que tener las tasas más altas pero fíjense quiero hacer dos puntos antes de explicar el cómo se colocaron la primera vez la tasa negativa ustedes dirían que Suecia es más o menos riesgoso que Grecia menos menos pero fíjense que su tasa es más alta están en negativo así que denlo vuelta en su mano por qué es más alta porque no necesitas sacar tanta plata del mercado no porque en el fondo me hace perder menos plata es más seguro entonces debería tener una tasa más baja riesgo retorno miren si alguien me hizo el electivo de Hebra me debería deciros que los inversionistas son unos idiotas entonces no ven esto los mercados no son eficientes porque convencidamente nadie me va a decir que Suecia es un país más riesgoso que Grecia en ningún parámetro macroeconómico pues estamos pensando en la probabilidad de default que pueda ser el país pero hay algo en que Suecia no es más duro que Grecia en que en la inmigración o no turismo ya bro miren pensemos que si ustedes van a hacer turismo a Grecia tema marítimo quizá que llevarían el tema más del acceso marítimo no no como que ustedes piensan en características físicas y yo solo pienso en finanzas pero fue la moneda el tipo el euro ¿tú llevarías euro a Grecia y a Suecia? Corona ¿no? Corona Sueca y es distinto entonces por eso que uno dice oye Suiza ¿no? a Suiza llevaría franco suizo entonces uno dice oye no sé si Suiza realmente es más duro que Alemania por ejemplo pero el franco suizo ha sido toda la vida una moneda durísima durísima entonces más dura que el euro ¿se entiende? entonces por eso que hay menos riesgo por eso fíjense que lo primero que dije antes en especial para los países latinoamericanos porque si yo voy a Japón y digo y quieren comprar dos billones de pesos chilenos van a preguntar que el peso chileno nadie va a salir así entonces oye yo voy en dólares o voy en euros o voy en libre o voy en lina o últimamente se ha ocupado harto los yuanes chinos pero en dólares de Hong Kong por ejemplo en yenes japoneses ya es mucho más complicado pero en franco suizo sí los bancos chilenos salieron un tiempo a diversificar sus fuentes de fondeo y empezaron a emitir bonos en yenes en yuanes en dólares de Hong Kong y en franco suizo después la armada se le empezó a ocurrir que tomara algunos bonos en libras esterlinas también se han hecho cosas así en Chile interesantes pero claro nadie va a salir a vender en pesos chilenos pesos colombianos ordinarios nadie nos va a pescar en el mundo financieramente digamos se entiende entonces chao hay que ser una moneda dura y aquí uno dice oye bueno Grecia tiene todos los atuentes que quiera pero Grecia se va a caer de espalda en algún momento porque quien lo va a apuntalar Alemania Alemania y Francia entonces oye te va a ir contra Grecia te va a ir contra toda la zona euro no es lo mismo que Suecia entiende eso es lo que uno tiene que leer de la tasa del mercado si no alguien me va a decir no es que los mercados son ridículamente irracionales se puede entender también pero obviamente si uno trata de aplicar lógica bueno es que Suecia es menos duro que la zona euro en su conjunto pues igual uno dice oye pero descrememos dentro de la zona euro sí por eso que la tasa de Alemania y de Francia es mucho más baja que la tasa de Grecia pero originalmente y ahora sí vuelvo a contestar la pregunta original cuando se emitieron los bonos veníamos de la crisis subprime y empezó la crisis de la deuda soberana de Europa que muchos países quedaron demasiado endeudados y para reactivarse después de la crisis subprime ya como que no podían pagar su deuda externa entonces ahí los que estuvieron fueron los que apodaron después los PICS como para hacer un símil con cerdo en inglés entonces dijeron Portugal Italia Grecia y España y después le sumaron Irlanda que tampoco estaba muy bien todos cayeron a clasificaciones de riesgo basura como tienen clasificación de riesgo basura no todos los inversionistas pueden comprar sus bonos solo un tipo de inversionista y ese tipo de inversionista fundamentalmente son los hedge funds que tienen como estrategia más arriesgada pero los que mueven las lucas en el mundo ¿quiénes son? ¿Qué tipo de inversionista? ¿O qué inversionista? ¿Qué tipo de inversionista? ¿Quiénes mueven los flujos en el mundo? Banco de las pensiones eso los fondos de pensiones no solamente la FP digamos fondos privados como en Chile sino que los fondos públicos también fondos de los profesores por ejemplo el Calper de California o de Ontario en Canadá son muy grandes 200 mil millones de dólares los fondos de los bomberos de los policías y los fondos soberanos el de China es gigantesco el de Noruega el más grande tiene 3 trillones en Asset Under Management entonces cuando uno ve que tiene 2 billones de dólares esos son los que mueven los flujos y los fondos de pensiones las compañías de seguro y algunos otros institucionales no pueden invertir perdón en bonos basura entonces tu universo se cerró o entonces justamente en ese momento que fue la primera vez que se colocó esto era febrero del 2012 si no me equivoco tú dices no puedo comprar estos 4 entonces empiezo a tachar de la lista ya tacho entonces Italia chao Italia no España tampoco Portugal tampoco Grecia tampoco ya ¿qué más puedo comprar? díganme ustedes ¿qué bonos comprarían? ustedes administran el fondo E de una de la FP Capital ¿a dónde irían a comprar bonos? fíjense que decir no que vengamos a Argentina no y tienen que tener una diversificación geográfica entonces están obligados a comprar en Europa díganme qué compran ¿qué bonos comprarían ustedes? si si quisieran reducir el riesgo al máximo ¿cuál es el primero que compran? vean la tasa y me dicen ¿cuál es el más seguro de todos estos bonos? Suiza Suiza listo ya pero fíjense que ¿en qué moneda va a estar? Franco Suizo Franco Suizo entonces ah no no por política de riesgo bueno ya Franco Suizo sí pero en Corona Sueca puedo ir pasearme por todos los países nórdicos oye Dinamarca sí pero pero no no son euros ah solo euros ah entonces fíjense que te van quedando fuera de tu universo invertible les voy a quitar los tickets te van quedando fuera Suiza te van quedando fuera Suecia y te van quedando fuera Inglaterra entonces ¿a quién se reduce que le puedo comprar bonos? Alemania y Francia eso oye me compré todos los de los países nórdicos igual pero son así pues tienen 500 mil millones son economías chiquitidas no tienen 5 trillones Japón 10 trillones 25 trillones Estados Unidos no entonces si tú inundaste el mercado ya y no da no más pues entonces te queda Alemania y eso fue lo que produjo la primera vez que obligatoriamente tú decías oye ¿cuál es la lógica detrás? bueno no hay mucha lógica alguien diría pero quedémonos en caja pues en caja rentamos cero claro ustedes ven el balance de su AFP y dicen oye ¿en qué este invertido no encaja? ahí le pago por tener la plata en caja me cambio de AFP entonces no pueden tener la plata en caja tienen que invertirlo en algo entonces dijeron mira asegurémonos de perder pero perder poquito y entonces Alemania fue el primero después Francia lo siguió el fondo de rescate de Europa también después emitió bonos a una tasa muy muy baja etcétera y después se empezó a dar la tónica Japón ya bordeaba toda la vida las tasas cero porque un país deflacionario entonces Japón se montó al tiro después Suiza que Suiza me parece que es el país que ha tenido la tasa de bonos más 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 negativa menos 1% y después Dinamarca Finlandia pusieron la tasa de política monetaria en negativo y después el Banco Central de Europa etcétera y eso es un poco el cómo se gestó que los bonos se fueron a tasas negativas hace nueve años y medio ahora seguimos ahí ¿se entiende? y un poco justamente eso es con las finanzas que a usted les va a tocar convivir por eso que cuando uno habla de mucho de fondos de pensiones a mí me encanta el tema es mi tema de investigación además uno dice oye es que hace 30 años el bono del tesoro por ejemplo pagaba 10% pues la plata estaba tirada no hacía Ignite ganaba 10% ahora trata de conseguir 10% el estándar Sampur 500 no te da 10% y ya tienes harto más riesgo entonces uno dice oye obviamente las rentabilidades de la historia se han reducido a esto un tercio de los bonos del mundo no da nada entonces oye ¿qué tengo que hacer? por eso que se han ido a bonos exóticos a Austria a Irlanda tiene más que lo que lleva de independiente Irlanda bonos a 100 años o África África Costa de Marfil Mozambique República Democrática del Congo se han endeudado mucho y también un problema que ya planteó el Fondo Monetario Internacional claro como las tasas son tan basura cero trascendamos de la parte negativa pero cero 8% parece ser una tasa así infinitamente más alta que cero entonces le presto a África pero es súper irresponsable porque África no tiene cómo pagar después y se endeudan y África dice 18% no es nada si nosotros históricamente pagamos 40% o 50% ¿entiendes? entonces como se extreman las posiciones y en esa economía le toca convivir ¿entiendes? entonces por eso buscar proyectos de inversión que renten algo más e ir a real estate a los activos alternativos profesionalizar mucho más la finanza la industria de finanza además como ya no ve tanta rentabilidad ha despedido mucha gente se ha reemplazado por máquinas que son menos emocionales etcétera y así es como va a ser el panorama en el que les va a tocar trabajar los ETF los fondos cotizados en bolsa a tasa comisiones negativas o que las corredoras de bolsa cobren cero si alguien ocupa Robinhood si alguien ocupa en Estados Unidos el banco Charles Schwab y más o menos en la tónica de la industria cobran cero comisiones te compran las acciones así nomás ¿qué se ganan? la punta en los precios pero no comisiones que quizás Chile está desfasado en eso o sea todavía los bancos las corredoras de los bancos te cobran un y medio dos por ciento la reinvial cobra carísimo pero te pone la orden a la hora que sea a las cuatro de la mañana y te asegura el precio pero cobra una comisión cara entonces como que esas son las tónicas con las que me va a tocar vivir entonces uno dice oye una comisión negativa ya una cosa súper compleja de internalizar porque en el fondo alguien me está pagando a mí para administrar mis propios fondos ese negocio obviamente no sustituye en el largo plazo pero hay que entender que ahora el negocio es otra cosa ¿con qué ganará esos fondos que ya no reciben comisiones por por tradear en el fondo por comprar y vender? quizás es lo mismo con que gana whatsapp que gratis ¿con qué gana plata? base de datos información la información por eso que data analytics es el futuro ¿se entiende? entonces oye tengo los datos o algún día eso va a valer y eso es lo que hacen muchos de estas corredoras que tienen comisiones cero ¿se entiende? entonces tasas negativas comisiones de corretaje negativo y cosas es lo que les va a tocar vivir a ustedes miren veamos algunas cosas adicionales que pueden ver en esta función para para sigo rayando para ver otras cosas por ejemplo ya ahí tienen que Argentina justamente marcó la pauta y ustedes podrían plantear cualquier año pero quizás ustedes no quieren ver la tasa como un valor absoluto sino que ustedes quieren ver el diferencial que existe y acuérdense que yo les dije que la lógica de Bloomberg siempre es todo contra Estados Unidos todo es dólares todo es el bono del tesoro todo es así entonces fíjense que lo que te muestra acá es justamente la tasa que paga el bono de cualquier país comparado con el bono de Estados Unidos por eso dice South United States ¿se entiende? entonces Canadá paga un spread de 15,4 puntos base eso implica que la tasa es 0,15% mal que Argentina es cualquier dato anómalo pero México por ejemplo está pagando menos que Estados Unidos en dólares ojo que eso puede ser sorprendente Inglaterra bueno insisto que ojo Inglaterra está en otra moneda entonces uno no puede hacer esas mediciones descriteriado y que Inglaterra está pagando más pero en otra moneda nada que ver hay inflación y todo todos los que sean muy buenos para la macro ahí no sé la profesora Marinovich le habrá explicado oye la paridad internacional de tasas etcétera entonces uno va a decir oye podría haber una cosa bien significativa que sea por la diferencia de las monedas entonces no es lo mismo medir euros contra dólares aunque sean las dos monedas duras y eso justamente cuando la próxima semana nos metamos de lleno en monedas es algo que vamos a ver fundamentalmente entonces podrían ver el spread lo podrían ver para todos los plazos también y de nuevo tienen aquí el rango histórico del spread que uno dice oye es que todas las tasas del mundo subieron el spread se mantiene pero si solamente subió el spread tiene otra interpretación por eso que al principio uno dice oye una mesa de renta fija debe ser súper fome pero la parte inteligente está justamente ahí porque aparte los volúmenes de transacción en renta fija son más altos entonces ahí es donde uno puede hacer cosas importantes estimaciones de inflación etcétera apuestas diferenciales carry trade etcétera hay cosas bien interesantes que hacer en renta fija si ustedes quieren ver la curva de tasas que las tasas de corto plazo generalmente son más bajas que las de largo plazo los que ya hicieron renta fija lo entenderán si no lo van a entender eventualmente entonces fíjense los bonos a dos años pagan 0.26 pero a tres años pagan 0.45 todo esto es efectiva anual no hay que dividir nada cinco años va subiendo etcétera hasta que a treinta años paga 2.11 pero igual 2.11 en la inflación de Estados Unidos en términos reales es 0 y los otros años es negativo y a nosotros también nos pasa los BCU y los BTU los bonos del central en UEF o los bonos de la tesorería en UEF negativo entonces fíjense que tienen acá acá tienen toda la estructura de tasas cuando hay vacío es que el país no tiene bonos a tres años no tiene bonos a quince años etcétera si alguien quiere evaluar un proyecto a veinte años no encuentra entonces ahí tendrán bootstrapping o alguna otra técnica de estimación de la tasa en esos plazos ¿sí? dudas hasta ahí ¿no? profesor que la pregunta porque lo acabas de decir una estupidez pero las tasas son tasas compuestas para ese periodo o sea es la tasa para dos años para tres años una tasa compuesta pero es anual o sea me parece que la respuesta a tu pregunta debería ser no o sea esto significa que cada uno de los tres años me gané cero cuarenta y cinco no es que tenga que dividir esta cuestión por tres y me gané cero quince cada año es cero cuarenta y cinco anual o sea no es una tasa cero tendría que ser como una tasa cero entonces realmente o sea Salvador me va a matar si ve este video no es una tasa cero voy a ser del todo exacto para no alumnar lo que explicó Salvador en futuro no es exactamente una tasa cero porque estos bonos no son cero cupón me parece que alguno de los bonos a dos años y por eso habría que ir bono por bono son cero cupón pero ningún bono a diez años va a ser cero cupón del más transado estos son bullets seguros pero en el fondo tú podrías voy a tratar de hacerlo en los términos más simples el precio va a ser el cupón uno partido por uno elevado a dos y así sucesivamente entonces si yo lo compro este precio y reinvierto justamente eso en promedio me voy a ganar cero cuarenta y cinco por eso que fíjense que hay mucho de la expectativa entre medio entonces uno dice pero oye con un año menos gano harto harto menos la mitad sí po porque todos esperan justamente lo que yo les decía que la FED ya retiró los incentivos y dice que en dos años más el 2023 las tasas van a ir para arriba ¿se entiende? entonces si yo compro un bono a treinta años y eso es dos por ciento me gano dos por ciento por cada año si yo me compro uno a tres años me gano cero cuarenta y cinco por ciento cada año pero y es por si acaso siempre que tengan la duda porque uno no sabe todas las convenciones de todos los países que Estados Unidos simple que la otra son efectiva o compuesta lo que uno puede hacer es primero pinchar el bono entonces debería cambiarse aquí arriba ¿ya? se seleccionó fíjense que se fue al gráfico y por eso que lo que yo les decía es fíjense acá es donde se disparó la tasa de los bonos del tesoro porque la reserva ya se acabó el regalar la plata elísimo ni la que se llama ya chao entonces aquí se disparó fíjense que antes era cero treinta y tres y esto fue hace menos de una semana y ahora es cero cuarenta y seis entonces subió en cincuenta por ciento subió en cero coma trece puntos porcentuales pero eso sobre la tasa es un aumento del cincuenta por ciento después les voy a enseñar yo a rayar todo esto pero acá tenemos fíjense de aquí a acá subió cincuenta y dos por ciento la tasa ¿te entiendes? entonces eso cambia el panorama ampliamente para los instrumentos de renta fija sobre todo el money market el que este muy pequeño plazo y luego entonces lo que uno debería ocupar es una función que dice description oye ¿qué estoy viendo? porque no tengo idea lo vamos a ocupar mucho con los commodities digamos si no y tú compraste trigo ¿cuánto cuánto es el precio del trigo? no cinco mil el bachel oye ¿qué es un bachel? cinco mil centavos cinco mil dólares ¿cuánto pesa? no se entiende ¿se entiende? aquí es donde te aparece entonces fíjate que la idea de que es un bono cero no no es un bono cero es un bono que paga cupones semianuales ¿sí? que paga cupones fijos que a tres años estas son tus fechas de emisión desde el día que vengo los intereses cuando pago el primer cupón este es un bono que se emitió la semana pasada nomás fíjense el quince de junio el martes pasado ¿se entiende? y ahí te dice oye ¿cuál es cuál es el tipo de cálculo? y uno puede ir a apretar que es la convención callejera para no extenderme mucho en eso voy a decir que la convención callejera todos los meses tienen treinta días y el año tiene trescientos sesenta entonces un poco ahí uno podría ver si uno después ya quiere ir a ver el prospecto más la gente que trabaja en compliance en back office que necesita tener toda la información regular hacer los cálculos más exactos etcétera aquí también después van a poder encontrar hartas cosas hacia el lado y eventualmente miren nuestras plataformas no funciona pero si uno estuviera en el banco uno podría comprar y vender directamente acá entonces se puede hacer tiene que estar asociada una cuenta institucional etcétera otro tipo de cosas a usted le va a parecer usted ocupa la acción educacional no se puede meter en esto pero no sé si eso respondía a la pregunta entonces aquí cuando estamos viendo la curva es la curva de las tasas spot digamos no de las tasas cero va a ser del todo teóricamente correcto entonces insisto los baches que quedan la estructura de tasas es que el país no tiene un bono en ese momento o si salen esos guioncitos quiere decir que no cambió nada la tasa en ese corto plazo etcétera y ahí uno podría ocupar esto para lo que necesiten para evaluar bonos para para lo que necesiten un poco o sea para evaluar proyectos para calcular tasa de descuento contra lo que los fondos debieron haber rentado evaluar el performance etcétera etcétera entonces acuérdense que yo les dije que tenía que ir unos minutitos antes la próxima semana vamos a ver otras cosas por eso fíjense que aquí está fixed income trading uno podría comprar y vender los instrumentos de renta fija directamente acá y nosotros nos vamos a concentrar harto con la función de bond trade and money markets el BTMM vamos a ver quiénes son los grandes tenedores de bonos y ahí vamos a mostrar un poco el 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 us def clock cómo va aumentando la deuda de Estados Unidos comparativo a otros países etcétera y vamos a ver también el sovereign credit risk y ahí vamos a ver la probabilidad de default que tenían las otras para cerrar la parte de renta fija nos vamos a concentrar más en este menú que el F2 porque después va a mostrar que el F3 F4 F5 F6 F7 tienen unas cosas muy parecidas va a diferir en los botones de comodities de 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 divisas etcétera pero no va a diferir en las cosas de renta fija la renta fija sea de corto largo plazo es más o menos las mismas cosas ¿Sí? dudas ¿No? Sí, pero con respecto a las fechas ¿Cuándo deberíamos tener listo la primera entrega? En dos semanas más la tercera semana es la primera la cuarta es la segunda la quinta es la tercera y en la semana de exámenes o de prueba para usted pero para este curso de exámenes debería ser la última entrega siempre el día de la clase hasta las nueve excepto la del examen que es hacia el final hasta el domingo al límite Ya, gracias ¿No hay de qué? Y también habían dicho que teníamos que traer una inversión en la próxima semana algo así O sea yo diría que para la tercera semana ahora lo que deberían hacer es miren formatos que les gusten entonces hagan un formato lindo porque eso les va a sumar el punto en todos los cuatro informes ¿Entienden? Entonces el primer informe inviertanlo en que sea bonito gráficamente que tengan mucho análisis porque no hicimos nada de análisis pues no tienen nada que agregarle al informe pero sí pensaría hoy a mí me gustaría comprar paladio me gustaría comprar hierro o me gusta la rupia india no sé verlo porque ustedes creo que debería subir creo que debería bajar y por ahí ver algo de tener una estrategia de inversión yo diría para la tercera semana porque así van a ocupar las herramientas que les demos la próxima semana entonces ahí dicen ah nosotros vimos el juan coreano y vimos esto la ría turca y vemos si funciona o no y dicen allá entendimos cómo se hacía esto y después redactan el informe después de haber venido a la tercera clase profe yo tengo una duda mínima usted podría decirnos como algún no sé fondo mutuo o lo que sea que haga pública su informe como para usarlo de referencia porque claro está el de Hans pero quizás ver más trabajos entre comillas no sirva como para hacer no pero que yo googlearía un poco creo que justamente el objetivo de aprendizaje eso como que buscan acciones que de no sé de la reinviar no van a encontrarlos todos o algunos encuentran del BSI y de Gorbanca pero vean unos 5 o 6 si si están no pues si no para qué les diría que busquen algo que no existe que quizás uno tenía que ser cliente es que en muchos casos hay que ser cliente pero no siempre si lo googlean en mayo lo van a ver o sea si te diría si buscas el de JP Morgan y no eres cliente de JP Morgan no pero diría que los bancos más locales son más propensos a publicar ese tipo de informes que los bancos así como súper top gracias ¿alguna otra duda? profe los informes anteriores que debíamos en cada clase ¿cuándo están corregidos? ¿qué día? intentaríamos que fuese como el viernes por eso miren a veces por la velocidad del curso en el fondo no alcanzan a estar corregidos antes de entonces entonces en ese sentido quizá parece ser sumamente importante que vayan a la tutoría porque les van a dar los ayudantes feedback en tiempo real entonces pero en general tratamos que cuando entregan el siguiente informe ya tengan los comentarios del anterior para que no no se vayan como volviendo una bola de nieve ya gracias ¿alguna última pregunta? no perfecto ha sido todo por hoy entonces que estén súper bien chau 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 profe chau profe chau que estén bien chau profe igualmente chau chau